Solo se vive una vez Ajá Solo se vive una vez Creo recordar, creo recordar, creo que no permite que soy sola Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Y todas las horas Solo me acuerdo de ti Me siento triste por no poder amarte No me olvidé, no me olvidé así, es que ahora soy de ti. Y un año de amor quisiera yo tenerte, amante valiente, que dirías en mí. Y descubrir los puntos muy lentamente, encarar la lluvia de tu corazón. No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. Y un año de amor quisiera yo tenerte, amante valiente, que dirías en mí. Y descubrir los puntos muy lentamente, encarar la lluvia de tu corazón. ¡No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.